procurarse bienestar, entre otros, desde comunicarse hasta hacer teletrabajo o aprovechar la telemedicina hasta comprar y vender por internet o simplemente entretenerse. En ese camino estamos por ello y nos hemos abocado a diseñar la Política Nacional de Transformación Digital para intentar resolver el problema público de un bajo ejercicio de la ciudadanía digital en el Perú. Acelerar la transformación digital del país es una decisión política fundamental para hacer frente a la emergencia, prevenir nuevos brotes, impulsar la reactivación económica y generar bienestar para los ciudadanos. Desde la Presidencia del Consejo de Ministros hemos venido acompañando el proceso del diseño de la Política de Transformación Digital a cargo de la Secretaría de Gobierno Digital en el que sus sectores se encuentran involucrados. En esta sexta sesión del Comité de Alto Nivel vamos a tener ocasión de conocer los avances en el diseño de la Política Nacional de Transformación Digital y el nivel alcanzado por el Perú en los índices internacionales en materia digital. Muchas gracias. A continuación tendremos las palabras del gobernador de Cajamarca, señor Mesías Guevara Amasifuén. Señor presidente, señores ministros, viceministros, señores de la prensa, tengan ustedes muy buenas tardes. En primer lugar reciban el saludo cordial de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales a quienes en esta mesa de trabajo tengo el alto honor de poder representarlos y asimismo también traer el saludo de todos los pueblos del Perú profundo. Señor presidente, señores ministros, les soy sincero para nosotros que venimos del Perú profundo. Por lo tanto, esta mesa de trabajo constituye un acto revolucionario. La revolución 4.0, que como se conoce en el mundo digital, es una gran necesidad, no sólo para los que estamos en las grandes ciudades, sino de manera muy concentrada en algunas zonas rurales. Y es en ese sentido que la digitalización de nuestro país es un mandato imperativo que no debería de haber y de existir divergencia alguna. Señor presidente, señores ministros, en su momento ya se logró aprobar la política de Estado número 35, que tiene que ver con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Ahí, en esta política de Estado número 35, se han establecido de manera muy general, con objetivos claros, cuál debería ser la ruta de la digitalización de nuestro país. Asociado a la digitalización están otras palabras claves que no debemos dejar de lado. Entre ellas está la innovación, entre ellas está la transformación digital, la economía digital. En el entendido que la digitalización es transversal a todas las actividades productivas y económicas de nuestro país y culturales. Por ejemplo, con el Ministerio de Cultura estamos trabajando en la digitalización de nuestro acervo cultural y patrimonio cultural en diversas regiones de nuestro país. Con el Ministerio de Producción estamos trabajando en las diversas actividades productivas y económicas desde la formación de sitios digitales, pero asimismo también utilizar la digitalización en lo que significa la parte de las políticas o en las actividades forestales, las actividades agriculturas también, donde ahí incluso estamos trabajando con diversas universidades públicas y privadas para consolidar esas herramientas. Pero por supuesto, señor presidente, que no podemos dejar de hablar también de lo que significa la actividad que estamos teniendo con el Ministerio de Transportes. Aquí está el ingeniero Estramodoro y está la señora doctora Virginia, donde es importantísimo que trabajemos en esa conectividad. Hay retos y desafíos que tenemos la obligación, por ejemplo, de ver la consolidación de lo que es la red NACE, que significa la red nacional del Estado, la consolidación de la red nacional de investigación educativa, lo que significa la red dorsal de fibra óptica, que está ahí esperando incrementar su tráfico, y por supuesto también la consolidación de las redes regionales de fibra óptica, y sin dejar de lado de utilizar otro medio de comunicación. La geografía peruana que es agreste nos lleva a tener un mundo multitecnológico, es decir, utilizar la tecnología celular entre 3G, 4G y 5G, que ya está llegando, y por otro lado también lo que significa la parte satelital, tanto en la banda KA como en la banda KU, y sin dejar de lado lo que significa también el enlace de microondas. Todo eso, señor presidente, tenemos que utilizarlo para lograr lo que es la conectividad y hacerlo de manera muy rápida. La red nacional del Estado va a significar de que nosotros impulsemos dos paradigmas, el paradigma de la eficiencia y el paradigma de la transparencia que hoy tanto clama el pueblo peruano. Por ejemplo, en tema de salud, tenemos que ver lo que es la telesalud, tenemos que ver las historias clínicas electrónicas, tenemos que ver los hospitales virtuales, donde haya incluso una política muy acentuada de lo que significa el uso intensivo de la inteligencia artificial. Por otro lado, está también en tema de trabajo, lo que hace es el tema del teletrabajo, y por supuesto con el Ministerio del Ambiente que tenemos que ver las radiaciones no ionizantes para evitar la contaminación. Igual pasa con el sector energético, utilizar lo que es el PLC, que significa Powered Eye Communication, para de esa manera hacer uso intensivo también. Y en educación, también venimos trabajando con nuestro ministro y amigo Martín Benavides, viendo el tema no solamente de la distribución de las tablets, profesionales, sino también ver el tema de la capacitación a los profesores. Es decir, hay muchos desafíos, señor presidente, hay muchas tareas, igual pasa en viviendas, donde tenemos que ver ya las ciudades inteligentes, las ciudades digitales, o de Mar Cities, que también con la Cancillería estamos trabajando en el tema, por lo menos en Cajamarca, en la zona fronteriza con el plan binacional. Y por supuesto, en todo lo que significa también la defensa del Estado. Señor presidente, hay muchas tareas que hay que hacer, como decía César Vallejo, estamos trabajando muy cercano también con la Secretaría Digital, por ejemplo, en el tema del gobierno digital, el tema de lo que significa también las soluciones disruptivas, como el caso de blockchain, inteligencia artificial, el tema relacionado con realidad virtual, realidad aumentada, internet de las cosas, y la digitalización de las ciudades. Señor presidente, la verdad que estamos muy complacidos trayendo el saludo de los gobiernos regionales con el único objetivo de lograr la modernización y sobre todo la democratización de nuestro país. Y la verdadera democratización de nuestro país se va a llevar a cabo cuando democraticemos el acceso al conocimiento. Y ahí, sin lugar a dudas, cumple un rol muy importante la educación. Quiero agradecer públicamente por el apoyo que nos vienen dando los gobiernos regionales en el tema de la digitalización. Por supuesto que hay muchos temas, pero sin embargo, creo yo que a través de la Secretaría Digital que estamos trabajando de manera cercana, deberíamos de hacer un plan mucho más agresivo, como por ejemplo, un plan nacional sobre inteligencia artificial. Muchísimas gracias, señor presidente, y gracias, señores ministros, por su generosa atención. Seguidamente tendremos las palabras del ministro de Educación, señor Martín Benavides Abanto. Muchas gracias, presidente. Un saludo al premier, al gobernador, a todos los ministros y ministras y periodistas. Este año hemos hecho avances sustantivos hacia la educación digital. La estrategia Aprenden Casa es una estrategia que nos ha permitido llevar el servicio educativo a la mayor parte de los estudiantes peruanos. Esta estrategia es una estrategia que ha llegado para quedarse como la principal herramienta de educación digital que va a tener el Ministerio de Educación. Ha sido complementada por un conjunto de iniciativas de gobiernos regionales, gobiernos locales, para poder llevar la conectividad en las zonas donde no había conectividad para los estudiantes. Pero al mismo tiempo, hemos trabajado fuertemente en lo que es la capacitación a los docentes. Nosotros hemos sido conscientes que al inicio de la pandemia teníamos problemas vinculados a las competencias digitales de los docentes y hemos hecho un esfuerzo muy grande este año con aproximadamente 16 cursos virtuales para casi 300 mil docentes donde estamos dando herramientas digitales y también herramientas vinculadas a su servicio como docentes vinculadas a las competencias que tienen que trabajar en las aulas de clase. Todo eso lo estamos haciendo gracias a una mejora de la plataforma Perioeduca que nos permite ahora albergar a aproximadamente 500 mil docentes y no a los 50 mil docentes que podíamos agregar a inicios del año 2020. Pero más importante que todo lo que hemos venido ensayando a lo largo del año es esta apuesta por... O tan importante como todo lo que hemos venido haciendo a lo largo del año es esta apuesta por el cierre de la brecha digital. Una apuesta que va a permitir que los estudiantes de zonas rurales y de los quintiles 1 y 2 de pobreza urbana puedan acceder a un recurso tecnológico son aproximadamente 966 mil estudiantes y 90 mil docentes a quienes también estamos capacitando para que puedan hacer un buen uso de estas tabletas. Esta estrategia es una estrategia que no es únicamente la entrega de un instrumento tecnológico sino al mismo tiempo tiene todo un contenido pedagógico con contenidos que han sido desarrollados para los estudiantes pero también con contenidos que están disponibles para cualquier estudiante del mundo y al cual van a acceder nuestros estudiantes rurales y los estudiantes de los quintiles 1 y 2 de pobreza. Nosotros tenemos diseñado un sistema de gestión de los contenidos. Vamos a saber qué es lo que están haciendo nuestros estudiantes para hacer un acompañamiento pedagógico de la forma como los estudiantes y los docentes están implementando las tabletas como recurso pedagógico que es finalmente la finalidad de toda esta estrategia que es una apuesta por la equidad y por tratar de empezar a acelerar el cierre de las brechas de aprendizaje entre estudiantes rurales y estudiantes urbanos. Ya hemos iniciado la distribución de las tabletas iniciamos en Cajamarca ya hemos ido a varias zonas del país a Purimac estamos yendo la semana entrante a Puno a la zona de Lebraim y la apuesta es distribuir la mayor cantidad de las tabletas hasta diciembre y completar algunas otras en enero y febrero de manera tal que el año 2021 esté todo el sistema ya instalado para empezar con el cierre de la brecha de los aprendizajes. También decirles que estamos diseñando un programa de nivelación para los estudiantes que van a acceder a las tabletas para que puedan recuperar aquellos aprendizajes que no pudieron tener del todo porque se conectaron tardíamente a la estrategia Aprende en Casa. Con todo eso estamos entonces iniciando el cierre de la brecha digital como mecanismo principal para el cierre de la brecha de los aprendizajes entre estudiantes rurales y estudiantes urbanos. Presidente. A continuación tendremos la presentación del diseño de la Política Nacional de Transformación Digital a cargo de la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros señora Marufka Chocobar Muy buenos días señor presidente de la República señor primer ministro señor gobernador de Cajamarca señores ministros señoras ministras y funcionarios invitados hoy creo que es un hito importante para el avance en la transformación digital del país tal como anunció el señor presidente el 28 de julio hemos venido trabajando fuertemente con los ciudadanos y también con el sector público y privado para poder diseñar una política que aborde un problema público centrado en las personas han participado en el diseño de la política más de 15 mil ciudadanos a nivel nacional y también peruanos que han estado desde el extranjero conectándose por medios digitales para poder aportar en las soluciones y el problema público como bien expuso el señor premier efectivamente se centra en la ausencia o la dificultad que han tenido nuestros ciudadanos en medio de esta emergencia de tener herramientas digitales que les permitan enfrentar y mitigar aquellos problemas que han podido vivir y que seguimos viviendo todavía durante esta emergencia el ciudadano ha venido teniendo una serie de ausencias en cuanto al uso de tecnología la política nacional de transformación digital pretende cubrir esas ausencias y poder acompañar a los ciudadanos para capacitarse y educarse tramitar con organizaciones públicas operar en banca y otros servicios financieros poder tener la capacidad de comprar a través de internet y de vender a través de internet también tener opción al entretenimiento comunicarse para poder tener teletrabajo también servicios como telemedicina teleeducación recientemente se ha publicado la agenda digital en salud que vamos a ir integrando a esta política nacional de transformación digital finalmente buscar y obtener información en internet los servicios de la tecnología tienen que estar disponibles para la ciudadanía recientemente el ministerio de inclusión social junto con el ministerio de trabajo viene impulsando la billetera digital para que ese ciudadano además de recibir un bono pueda tener opción de incorporarse en el mundo digital y generar otro tipo de beneficios para su familia y para su bienestar ¿cuál es el propósito entonces si nos centramos en una ciudadanía digital de la política? la política tiene como propósito fundamentarse en cuatro pilares centrales que son la conectividad la educación digital el gobierno digital propiamente dicho y la economía digital basada en el impulso y el emprendimiento de la innovación para las pequeñas y medianas empresas y los sectores productivos estos cuatro pilares tienen cuatro grandes deshabilitadores los datos sabemos que si no tomamos decisiones basadas en datos entonces podemos cometer errores es importante que tengamos una cultura de datos tanto en la administración pública como en el sector privado la transformación cultural que pasa porque podamos entender que este fenómeno ha venido para quedarse y ha venido para revolucionar como bien lo comentaba el gobernador Mesías Guevara para revolucionar nuestras vidas en favor de nuestro propio beneficio la innovación digital y también la confianza y la seguridad digital todo ello viene a ser dinamizado por una de las tecnologías más importantes que hoy revolucionan el mundo que es la inteligencia artificial y efectivamente esta inteligencia artificial que va a cambiar nuestras vidas y la viene transformando la tenemos que comenzar a abordar hoy en todos los aspectos que tenemos alrededor de una ciudadanía digital las aspiraciones entonces de esta política dirigen hacia un Perú innovador un Perú íntegro un Perú competitivo confiable y cercano a todos y cada uno de sus ciudadanos a nivel nacional la política entonces se centra en cinco objetivos estratégicos el primer objetivo estratégico es garantizar el acceso a internet de calidad para todos los ciudadanos en todo en todo el territorio del Perú con el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sumando al sector privado y las soluciones disruptivas que viene liderando este ministerio el objetivo prioritario dos es vincular la economía digital a la reactivación y la competitividad de los procesos productivos del país involucrando a todos los sectores que tengan que ver con la reactivación económica directa de los negocios y de los de los quehaceres de cada uno de los ciudadanos el objetivo prioritario tres se centra en desarrollar en administración pública servicios digitales empáticos con la ciudadanía pensado con los ciudadanos construidos con los ciudadanos y que resuelvan problemas que realmente le impacten a la ciudadanía en su vida en su día a día el objetivo prioritario cuatro es fortalecer el talento digital considerando que el talento digital acompaña en el aprendizaje para toda la vida desde la educación básica regular hasta la educación superior y el aprendizaje de todos los profesionales que seguimos permanentemente capacitándonos y que hoy con los medios digitales podemos acceder a mucha más información finalmente el objetivo prioritario número cinco incentivar la cultura de innovación y una gestión segura ética e inteligente de las tecnologías digitales y de los datos abordando también la inteligencia artificial de esta manera hemos consideramos que hemos construido y estamos construyendo un camino para que pueda continuarse todo el proceso de transformación digital que ha venido liderando este gobierno desde el inicio y que de alguna manera debe quedar como legado y aprendizaje también de esta pandemia para todos nuestros ciudadanos muchas gracias a continuación tendremos las palabras del señor presidente de la república Martín Vizcarra Cornejo muy buenas tardes tengan todos ustedes un saludo a todos los ministros y ministras que como todos los miércoles estamos desarrollando un consejo de ministros pero en especial a nuestro invitado que en representación de los gobiernos regionales de todo el país el gobernador regional de Cajamarca Mesías Guevara participa también de esta reunión que es la sexta sesión del comité de alto nivel del gobierno digital creo que aprovechar la sesión de consejos ministros para tener esta sesión indica de lo importante del concepto digital que se ha desarrollado en los últimos años el concepto de gobierno digital de estado digital y ahora de ciudadanía digital es un concepto que ha cobrado una gran vigencia en la pandemia hemos visto que gran parte de nuestra limitación para poder atender de manera eficiente a la ciudadanía ha sido la enorme brecha digital que existía en nuestro país y que aún existe pero consciente de ello estamos trabajando para irla cerrando y no lo podríamos hacer si es que no articulamos los tres niveles de gobierno el gobierno nacional representado aquí por el consejo de ministros pero también con los gobiernos regionales y su propia problemática en cada una de las regiones del país como también los municipios juntos con la sociedad con las empresas privadas y la población vamos a trabajar en este cierre de brechas por eso es importante que esta sexta sesión se lleve en el marco de un consejo de ministros para darle la relevancia que tiene este tema adicionalmente a ello al inicio de la sesión tuvimos también un espacio para lanzar un programa que está en nuestras mascarillas nuestro planeta no es de un solo uso y estamos usando esta mascarilla hoy para decirle a todos los peruanos y peruanas que así como somos muy claros en decir que debemos ser responsables para cuidar nuestra salud nuestra vida en esta pandemia no descuidemos que también debemos cuidar nuestro planeta por eso estamos iniciando esta campaña porque en la época de la pandemia hemos usado mucho producto descartable de un solo uso y esto a la larga atenta contra la salud de nuestro planeta por eso ahora nosotros aquí como gobierno y también pedimos a toda la sociedad en su conjunto a toda la ciudadanía en lo posible tratar de usar elementos reusables porque nuestro planeta es único no es descartable y hay que cuidarlo tanto como cuidamos nuestra salud los temas digitales se han hecho evidentes en cuanto a las deficiencias que tenemos en acciones que como gobierno hemos tenido que realizar en la pandemia hemos tenido por ejemplo que atender económicamente a las familias más vulnerables y para eso hemos tenido que dar primero un bono y ahora un segundo bono para atender a estos hogares si tendríamos a todos los hogares bancarizados sería una gestión una acción de gobierno muy simple depositar a todos en su cuenta no se puede porque la mayoría no tiene un sistema bancarizado de las familias peruanas para suplir las deficiencias de no poder reunirnos con los alumnos y profesores para el dictado normal de clases tuvimos que establecer la educación remota y para la educación remota necesitamos un sistema digital que nos permita llegar a todos los alumnos lo cual ahora es imposible estamos trabajando para corregir esa situación en salud en educación en economía en el campo empresarial vemos las limitaciones que nos genera esta enorme brecha digital así que estamos dando paso a paso para que no solamente establecer los mecanismos para tener un gobierno digital sino una sociedad digital porque hay algunas instituciones que si han dado pasos para entrar a un mundo digital ustedes vean por ejemplo a la reniec sunat el banco de la nación los servicios que presta migraciones indecopy es salud últimamente estuvimos con el ministerio con el ministro del interior viendo como estamos dando ya certificados de antecedentes policiales de manera digital es decir poco a poco las instituciones del gobierno están entrando a la era digital pero eso no es suficiente tiene que llegar al ciudadano para que realmente veamos las ventajas del mundo moderno y poder involucrarnos a la cuarta revolución que hacía mención el gobernador de Cajamarca que es precisamente la revolución digital que son olas que vienen a lo largo del tiempo de la historia y si dejamos que esta ola pase vamos a estar con mucho mayor desfase con los países las economías que si se subieron a esta ola si algo de positivo nos deja esta pandemia es la evidencia que no debemos dejar de pasar esta oportunidad vamos a subirnos a esta ola y vamos a dejarnos llevar para poder atender las necesidades digitales en beneficio de la población y cerrar las brechas que tanto daño hacen principalmente a las poblaciones más vulnerables a las que más necesitan el apoyo de su gobierno pero como hoy estamos en una sesión de consejo de ministros hemos tomado algunas medidas importantes que es necesario que comparta con la población en esta sesión de consejo de ministros estamos variando algunas condiciones que están establecidas en el estado de emergencia y en la situación también de la emergencia sanitaria que nos encontramos para seguir combatiendo COVID-19 esta pandemia pero incorporando gradualmente algunas otras actividades que son necesarias para hacer por ejemplo ya hemos determinado de que a partir de este domingo se supera la inmovilización obligatoria que había todavía en algunas regiones algunas regiones del sur del país y otras del centro todavía tenían algunas provincias y algunas la región entera la disposición de la inmovilización obligatoria los domingos a partir de este domingo se levanta y todas las regiones podrán tener la movilidad correspondiente lo que sí estamos manteniendo es la prohibición del uso de vehículos particulares los domingos creo que es una buena y sana medida que un día a la semana los domingos pueda desarrollarse cualquier tipo de actividad comercial recreativa de cualquier forma pero que la movilidad sea sin el uso de los vehículos particulares también se ha determinado que vamos a iniciar la apertura gradual de las fronteras terrestres que hoy están cerradas necesitamos que a través de una coordinación estrecha que vamos a empezar desde ahora entre el gobierno con los gobiernos regionales de frontera establecer un protocolo para comenzar a abrir gradualmente las fronteras terrestres pero que esto no genere riesgos de contagio hay algunas fronteras como por ejemplo la frontera sur del Perú entre Tangna y Arica entre Santa Rosa y Chacayuta que nos comentaba las autoridades de la región Tangna que conversamos la semana pasada aquí en Palacio de Gobierno que requerían una apertura gradual porque obviamente la economía de la ciudad de Tangna está afectada por ese cierre como también en otras regiones y ciudades fronterizas vamos a hacerlo de manera gradual y progresiva esta apertura en coordinación estrecha entre nosotros como gobierno con el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales a partir de noviembre también se va a ampliar el radio de vuelos permitidos de carácter internacional ahora está autorizado vuelos internacionales que tengan una duración de hasta cuatro horas estamos aumentando el tiempo de vuelo permitido de hasta ocho horas en vuelos internacionales el Ministerio de Transportes obviamente hará las coordinaciones para lograr implementar esta medida pero si vamos a ser estrictos en que los pasajeros que ingresen al Perú tienen que venir con su constancia su prueba molecular negativa a la mano han venido miles de pasajeros en esta temporada en que se han abierto estos viajes internacionales y algunos pocos decenas pocos han ingresado sin prueba molecular no vamos a permitir ello vamos a ser mucho más estrictos y vamos incluso a coordinar con las líneas aéreas porque si alguien llega sin su prueba molecular inmediatamente lo pondremos en el avión de retorno a su destino de origen pueden venir si vuelos hasta de ocho horas de duración pero con la prueba molecular correspondiente que nos garantice que no va a venir con el virus a nuestro país otro tema que hemos comentado y se ha autorizado es que las entidades religiosas a partir del mes de noviembre podrán abrir sus recintos para recibir a fieles y a público en general pero con un aforo primero para iniciar de máximo de un tercio de su capacidad tiene que ser un proceso gradual yo estoy seguro que entienden perfectamente vamos en la norma que sale publicada el decreto supremo estará mayor detalle pero a partir de noviembre se permitirá la apertura abrir los recintos de las entidades religiosas para algo que están reclamando los fieles poder asistir hacia dar también ellos las personas que tienen fe que cultivan la fe a través de una religión han estado reclamando esta posibilidad que es completamente justificable la demora ha sido siempre pensando en la salud y va a haber en el protocolo las restricciones para que esta apertura no genere contagio en las personas que asistan a estos recintos de iglesias de entidades religiosas en su conjunto de igual forma en este decreto supremo que estamos aprobando el día de hoy estamos trabajando y haciendo una propuesta para que sea considerada es decir una definición para el uso de playas para poder por etapas ir evaluando el uso gradual de las playas estamos normando las restricciones que va a haber para Lima Metropolitana El Callao y Lima Provincias y estamos dejando también en responsabilidad que el resto del país siguiendo como lineamiento lo que estamos dando para Lima también los gobiernos regionales y municipios que tienen playas puedan hacer el control correspondiente estamos para empezar permitiendo el uso de las playas como tal primero dentro de la semana de lunes a jueves pero los fines de semana de gran aglomeración y con posible focos grandes de contagio está usándose solamente el área colindante a las playas para hacer la práctica de deportes caminata tal como se ha estado llevando en los últimos días también obviamente con el IPD se está coordinando para la autorización de los deportes acuáticos entonces los detalles estarán muy explícitos en el decreto supremo que saldrá publicado el día de mañana muy temprano al iniciar el consejo de ministros a las 8 de la mañana nos presentó el ministerio de salud la situación de la evolución de la pandemia los resultados siguen siendo favorables en una curva de tendencia a la baja tanto en contagios en hospitalizados y en pacientes COVID y la cantidad de fallecidos que indica el SINADEF ya en muchas regiones está en el nivel que se tenía en años anteriores es decir se ve que había una tendencia que ya está más de dos meses de manera decreciente y solamente depende de nosotros mantener esa tendencia con nuestra responsabilidad la curva indica que el factor de contagio el RT ya es menor de uno en todas las regiones del Perú algunas un poquito pegaba a uno pero en todas las regiones es menor de uno que era lo que siempre buscábamos más o menos el promedio nacional es de 0.8 según lo que nos han informado pero claro mientras vemos esas cifras en las exposiciones que nos hacen los profesionales de salud también todos como ustedes seguramente ven las noticias por televisión como se está dando este rebrote tan duro tan fuerte en algunos países de Europa cuando ellos pensaban que ya habían dominado la pandemia estaban en niveles de contagio de cero hospitales ya completamente desocupados llegó el verano a Europa abrieron las playas indiscriminadamente la juventud principalmente comenzó a salir masivamente a bares discotecas las reuniones sociales reuniones familiares sin ningún tipo de control y ahora están viendo las consecuencias de un rebrote que está llegando a niveles de contagio superior a la ola inicial que tuvieron entonces nosotros estamos en una curva de decrecimiento en caída sabemos perfectamente viendo las noticias de España de Francia de Italia que si no queremos un rebrote de esas características tenemos que ser responsables y así lo venimos haciendo y seguir responsables hasta que tengamos la vacuna también hemos hablado de la vacuna vemos que se está avanzando las pruebas que se están haciendo actualmente en el país a través de laboratorio que ha sido autorizado por el Instituto Nacional de Salud que están llevando las pruebas con profesionales de la Universidad Cayetano Heredia con la Universidad San Marcos están yendo sin ningún problema tal es así de que este laboratorio de procedencia china Sinopharm había dicho que iba a ser seis mil pruebas está yendo tan bien estas pruebas de la fase tres de la vacuna en nuestro país que el propio laboratorio chino ha incrementado a seis mil pruebas adicionales para llegar a doce mil pruebas que me parece que es sumamente importante para que podamos tener la seguridad de una vacuna que cumpla sus objetivos y que no tenga efectos secundarios eso se está llevando a cabo en todo con todos los voluntarios con dos prestigiosas universidades que están llevando a cabo las fases clínicas de la fase tres de la vacuna eso nos hace tener esperanzas de que a fines de año podremos tener la vacuna para que los primeros meses del próximo año ya podamos aplicarlo y para eso hemos dicho que tiene que ser por fases no podemos aplicar a toda la población a la vez entonces a los primeros que vamos a vacunar son a los de la primera línea es al personal de salud por ahí tenemos que empezar personal de las fuerzas armadas y de la policía los bomberos personal de serenazgo los de limpieza que están ahí en los municipios permanentemente cumpliendo su trabajo y también a los miembros de mesa para que estén totalmente seguros cumpliendo su labor cívica en las elecciones del 11 de abril del próximo año inmediatamente cumplimos con esa fase con este sector de la población y tenemos que atender a los adultos mayores y a los a los ciudadanos que tengan algún tipo de enfermedad a lo que se llama a las personas con comorbilidad a las poblaciones de las comunidades nativas e indígenas al personal del instituto nacional penitenciario y luego de ello ya a todos los ciudadanos mayores de 18 años la vacuna no es para menores de edad la vacuna es para mayores de edad y entonces la tercera fase es a todos los ciudadanos mayores de 18 años estamos trabajando en ello hay que recordar que si bien hemos dado la flexibilidad para que las regiones que tenían inmovilización obligatoria los días domingo ya no es en todo el Perú no variamos el toque de queda el toque de queda sigue y permanece vigente tal y como está en la actualidad así que todos esos detalles en el decreto supremo yo solamente anuncio los temas relevantes pero no vayan a pensar de que estas medidas incluyen levantar toque queda no se ha visto que es una medida que está ayudando bastante al control del contagio y vamos a continuar en ese sentido y así como hay buenas noticias en el resultado de la tendencia decreciente de las curvas de la pandemia mientras que estamos embajada en estos datos de salud en el sentido de que cada vez hay menos hospitalizados y menos fallecidos en los datos económicos están en una curva ascendente están nuestra economía mes a mes está mejorando cada mes el PBI es mayor al mes anterior en el mes último de de agosto ya la caída es de un solo dígito y cada vez estamos superando la información que nos ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas como también lo ha verificado el Banco Central de Reserva es de que ya en octubre este mes por primera vez en lo que va el año la inversión pública será positiva pasamos del valle que caímos en mayo abril mayo comenzamos a recuperar junio julio agosto septiembre y octubre ya vamos a estar en una etapa de inversión pública positiva y eso se nota en las expectativas que se va tomando a la clase empresarial y que han mejorado notablemente respecto a las expectativas que había hace un mes hace dos meses ya está muchas de las expectativas en el sector de positividad en el sector de optimismo como también de la propia población estamos manteniendo una tendencia permanente de crecimiento en la inversión pública en la inversión privada en el crecimiento del PBI lo que nos indica que la capacidad que tenemos los peruanos la resiliencia que tenemos los peruanos va a permitir salir con mucha fuerza y fortaleza de esta pandemia es que hay programas como el arranca Perú por ejemplo que llega a los sitios más alejados y estamos haciendo mantenimiento y construcción de 50.000 kilómetros de caminos vecinales llegando a los sitios más alejados con inversiones millonarias y eso está generando puestos de trabajo y ha estado en diferentes partes del Perú y vemos cómo se está generando las inversiones en el municipio en el gobierno regional en los ministerios que están captando manos de obra y están generando ingresos a las familias de los que están trabajando en todas estas obras y mientras avanzamos todos los días en un trabajo intenso las ministras los ministros que nos acompañan aquí presentes llevando progreso y desarrollo a todo el Perú en un trabajo de 24 por 7 los ministerios están así entregados los 24 horas al día los 7 días a la semana y en ese contexto nos llega hoy día justo recibo un oficio un oficio 089 del señor presidente del congreso Manuel Merino de Lama donde me da a conocer el pedido de vacancia de la presidencia de la república en un mes el mes pasado me llegó un documento igual el mes de septiembre me llegó un documento de que por moción de orden del día se presentaba un pedido de vacancia de la presidencia de la república y ahora en un mes en septiembre un pedido de vacancia octubre otro pedido de vacancia no sé si será una vez por mes habiendo tanto por hacer habiendo tanto trabajo generar este tipo de distracción de distorsión de confrontación cuando estamos tan cerca a las elecciones todos sabemos que las elecciones para elegir nuevas autoridades son el 11 de abril cuánto falta para el 11 de abril cinco meses y tres semanas cinco meses y tres semanas es aquí aquícito aquí a la vuelta de la esquina están las elecciones entrar en un proceso de vacancia del presidente que ha convocado a las elecciones para que cambien al presidente y a los congresistas por lo menos es inoportuno y entonces uno trata de encontrar explicación si estamos a poco más de cinco meses de las elecciones quién quiere patear el tablero de la democracia quizás quien ve que no tiene ninguna posibilidad en estas elecciones como no tengo ninguna posibilidad entonces pateo el tablero democrático porque la mejor forma de fortalecer la democracia es fortalecer también el sistema de elecciones y tener elecciones tal y como está dispuesto en la constitución cada cinco años y en estas elecciones que sea el pueblo el que defina quiénes van a ser las autoridades obviamente como saben nosotros no participamos en estas elecciones no tenemos partido pero estamos dando todas las garantías para que sean elecciones transparentes libres y es el ciudadano el que va a elegir a las nuevas autoridades finalmente yo estimo que al igual que hace un mes va a primar la cordura en los congresistas en los partidos políticos que respaldan y fortalecen la democracia cuando traten este pedido de vacancia que un mes nuevamente estar en esta situación cuando a través del premier y todos los ministros hemos dicho que ponemos toda nuestra voluntad de trabajo coordinado con el congreso de la república y es así rapidito me está llegando hace un momento el pedido o sea la comunicación y han convocado para mañana junten portavoces para tratar el tema o sea exprés rapidito nosotros seguimos trabajando seguimos trabajando sin distraernos seguimos trabajando pensando en el perú la semana pasada estuvimos en Cajamarca y estuvimos en Chota recuerdo que estuvimos en la comunidad de Marco Pampa en el distrito de Lajas con el gobernador estuvimos entregando tablets las tabletas a los alumnos y viendo como rápidamente con la habilidad que tienen los niños las niñas ya rápido comenzaron a usarla de ahí estuvimos viendo como el gobierno regional de Cajamarca por una iniciativa propia está implementando la construcción de aulas de madera con madera cultivada en Cajamarca con tecnología propia estamos terminando la evaluación tanto de Minedu como de Censico para darle la formalidad del caso y ahí va a poder cerrar la brecha de infraestructura educativa con una material propio de la zona y me invitó el el gobernador no regional y estuvimos en un poblado a cuatro mil metros sobrevivientes del mar viendo lo bien que resistía y se podían hacer ese tipo de estructuras entonces hay tanto por hacer y no paramos todos los días trabajando ayer he estado con la ministra de desarrollo e inclusión social Patricia Donaire viendo cómo trabajan las pías en la Amazonía viendo cómo esta pía ha ido a través del río Napo y ha subido y ha llegado hasta un sitio tan alejado en el centro de de esta región amazónica ha llegado hasta un sitio que hasta el nombre lo indica Soledad y ahí hemos visto cómo el pías este esta plataforma itinerante de acción social cómo atendía a la población no solamente Soledad sino de 11 comunidades que se habían acercado para ser atendidas ahí vimos por ejemplo cómo Alexis Cobos Benavides había nacido en la anterior campaña el 11 de octubre y estaba siendo atendido ahí en su sus vacunas que le correspondían estaba una señora Carelia Sánchez también del lugar que estaba recibiendo la atención ginecológica con una ecografía verificando que tenía 35 semanas de gestación ahí en Soledad en un sitio que queda a 5 días de navegación de Iquitos 5 días o río de Iquitos y ahí estaba el Pías tomando una ecografía viendo el estado sano que se encontraba el bebé en su vientre pero además con telemedicina estaba comunicado con el hospital naval donde una médica desde Lima verificaba la evolución de ese embarazo eso y llegar a las poblaciones desatendidas de toda la vida y veía la felicidad por ejemplo de la señora Julia Jumbo Rosero que ahí en la oficina del Banco de la Nación de esta plataforma ya estaba cobrando su segundo bono de 760 entonces en Cajamarca en Loreto en todas las regiones estamos trabajando con el segundo bono que hoy el ministro de de trabajo con la ministra de desarrollo e inclusión social nos dice que en 10 días porque nosotros empezamos el bono el 10 en 10 días y hay 2 millones 54 mil hogares que han recibido el bono en 10 días estamos casi en la cuarta parte en 10 días cómo vamos mejorando entonces 2 millones 54 mil y estamos trabajando en diferentes sitios para dar calidad de vida a los ciudadanos y y nos llega el pedido la moción de vacancia realmente no lo entendemos pero somos respetuosos somos respetuosos de la independencia de poderes somos respetuosos de las instituciones y lo afrontaremos como siempre lo hemos hecho con calma con tranquilidad pero también con mucha fortaleza afrontaremos este pedido de moción de vacancia pero seguiremos trabajando sin dejar un día de atender las múltiples necesidades que tenemos en el país lo único que si no aceptamos es que entre los argumentos que ponen en el en la moción de vacancia es que esgriman que no se garantizan elecciones transparentes por favor eso si no lo aceptamos lo que estamos haciendo aquí es garantizar elecciones completamente transparentes porque nosotros no participamos de las elecciones que mayor transparencia de ello y estamos dándole todas las facilidades que nos solicitan al jurado nacional de elecciones a la OMP a la RENIEC que son organismos autónomos para que lleven a cabo las mismas en otros países es el gobierno el que lleva las elecciones acá no el gobierno no participa son organismos autónomos los que llevan adelante las elecciones y aquí si respetamos la institucionalidad recientemente la OMP y la RENIEC han elegido a nuevos jefes a través de un procedimiento un concurso público meritocrático regido por la Junta Nacional de Justicia entonces que mayor garantía de independencia nosotros vamos a garantizar elecciones absolutamente transparentes y nosotros estamos pidiendo y convocando conmovedores a la comunidad europea a la Organización de Estados Americanos para que vengan y puedan garantizar además de los propios organismos peruanos transparencia todas las facilidades de garantizar elecciones libres transparentes porque respetamos a las instituciones hablando de respetar las instituciones en esta última semana se han publicado los ascensos en la Cancillería en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en las Fuerzas Armadas Ejército Fuerza Aérea Marina se respeta absolutamente el trabajo profesional que hacen ambas instituciones son instituciones de respeto son instituciones sólidas las Fuerzas Armadas y la Cancillería Ministerio de Relaciones Exteriores nos vienen y nos presentan la propuesta que hace y nosotros no hacemos otra cosa que firmarla ninguna injerencia de tipo político en las propuestas que hacen las Fuerzas Armadas son las propias comisiones de las Fuerzas Armadas las que analizan revisan y en función a la meritocracia a su carrera que han llevado determinan quienes son las propuestas de ascenso recibo pido que me expliquen uno a uno y una vez firmo la resolución suprema como ha ocurrido sin injerencia en ningún tipo porque respetamos la institucionalidad los propios miembros de las Fuerzas Armadas incluso de la Cancillería comentan que en otros tiempos había no ponme este sácame este pasa acá no lo que proponen lo respetamos o sea con hechos se respeta la institucionalidad a pesar que recibimos algunos pedidos de algunas autoridades pidiendo favores por algunos por algunas de las personas que están postulando obviamente ni siquiera eso hemos tomado en cuenta pero nos llama la atención que autoridades muy de muy alto rango llamen pidiendo para que tal o cual persona hacienda a embajador cosa que de ninguna manera nosotros lo vamos a permitir porque es simplemente el análisis que hace la propia institución y lo que hice lo firmamos ya cuando terminemos nuestra nuestra presidencia ya en nuestro libro de memorias ahí indicaremos de dónde venían este tipo de recomendación que obviamente no fueron tomadas en cuenta para terminar quisiera hablar de un tema muy muy delicado hemos todos los peruanos tomado conocimiento por los medios de comunicación sobre un acto atroz cometido por cinco jóvenes en contra de una joven mujer que atacaron sexualmente un hecho imperdonable lamentable que no creo que nadie pueda tolerar como padre como hombre como ciudadano expreso mi profundo rechazo a este condenable hecho he dado especial indicación a la ministra de la mujer rosario rosario sacieta para que personalmente esté en permanente contacto con la familia en la familia la víctima para brindarle la contención emocional y la consejería psicológica y de la misma y de la misma manera el soporte legal a la víctima y a su madre quien es abogada y ella misma está asumiendo la defensa legal de su hija sobreponiéndose al profundo dolor que le ha ocasionado esta situación escuchamos al abogado de algunos de los jóvenes arguir a algunos algunos atenuantes que son inaceptables no es que a la chica le gusta la diversión no que la chica había tomado no o sea no se da cuenta de lo que está hablando cada cosa que dice se manifiesta es un agravante o sea no hay forma de ser una sociedad que progrese y desarrolle mientras no desterremos este tipo de acciones de violencia contra la mujer por eso dentro de todos los problemas que tenemos este tipo de casos nos lleva a todos reflexionar en conjunto y rechazarlo categóricamente y en nuestras casas hablemos de esto también con nuestros hijos porque hay que hablarlo hay que comentarlo esto ya no son temas vedados hay que hablar desde nicho para decir lo importante que es respetarnos entre nosotros a veces estos temas los soslayamos y solamente cuando llegamos a este tipo de extremos la impresión que nos da nos lleva a decir oye ¿por qué no hicimos un esfuerzo más desde el colegio pero principalmente desde cada uno de nuestros hogares para formar mejores ciudadanos esperemos que se impongan las sanciones más drásticas a los responsables de este abominable hecho bueno solamente ratificar los tres principios o prioridades del gobierno de aquí al 28 de julio del 2021 todos estamos abocados primero a no confiarnos sobre la pandemia tenemos que seguir trabajando para derrotar la pandemia y luego empalmar con la vacuna que nos da la protección primer objetivo segundo crear fuentes de trabajo bienestar a la familia con una reactivación económica pero que incluya a todos y tercero elecciones libres y transparentes donde todos los peruanos y peruanas elijan y hagan su mayor esfuerzo de escoger a las mejores personas las mejores candidatos para que sean las autoridades para los próximos cinco años a eso nos abocamos con tu apoyo con el apoyo de todos los gobernadores de los municipios de los alcaldes pero principalmente con el apoyo de todos los ciudadanos estamos convencidos que si podemos hacerlo el 2021 año de bicentenario vamos a dejar un país consolidado con bases firmes rumbo al progreso y desarrollo que todos los peruanos nos merecemos muchas gracias los anuncios entonces del presidente de la república que se han tomado en esta sesión del consejo de ministros continuemos con la programación habitual de TV Perú de la república de la república Gracias.